Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Una vez más con ustedes, Alfredo Araúz. En este noveno capítulo, quiero hablarles sobre los diferentes tipos de planos que existen. Los diferentes tipos de planos se llaman a los encuadres que hacemos con nuestra cámara para darle dinámica y variante a una secuencia de imágenes que se hace. En el cine esto se aplica mucho y en la televisión. Yo pienso que nosotros como fotógrafos debemos entender un poco de este lenguaje. No vaya a ser que en el futuro un director de una producción de este tipo nos contrate y nosotros no entendamos en el lenguaje que se nos está hablando. Vamos a ver los siguientes tipos de planos que yo quiero enseñarles. Estos serían los planos fotográficos más comunes. Empecemos por el plano general. Este plano es en el que podemos apreciar a nuestra modelo de cuerpo completo. También está el plano americano o tres cuartos que es en el que hacemos un corte desde la parte superior de la rodilla hasta la cabeza. Y el plano medio para el cual haremos un corte desde la cintura hasta la cabeza. También tenemos el plano medio corto para el cual haremos un corte desde la parte baja del pecho hasta la cabeza. Tenemos el primer plano para el cual haremos un corte desde la parte baja de los hombros hasta la cabeza. Encontramos también el primerísimo primer plano para el cual haremos un corte de la cara. Y para terminar quiero presentarles el plano detalles que como su nombre dice nos sirve para detallar cualquier parte de nuestro cuerpo. Bueno, como vieron, les puse información en español y en inglés. Hay mucha gente que aún trabaja este tipo de información en inglés, independientemente que seamos latino o habla hispana. A mí en lo personal sí me gusta hablar en español porque yo creo que esa es nuestra lengua materna y debemos entender el lenguaje profesional de nuestra carrera en castellano. Luego aplicarlo a diferentes idiomas, ya sea japonés, alemán o el inglés. Así que bueno, estoy muy contento de llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.